¡Mil felicidades para él y para toda su familia! ¡Mil felicidades para musicales para allá, para el festejado, al señor J. Asunción Santibáñez, un saludo muy cordial, que Dios los siga premiando con muchos años más de vida, de dicha y felicidad. Háblale pues los mejores deseos de sus hijos, de todas sus familias, nietos. Háblale pues. Y en los que ya están, gustamos su cervecita bien fría, le mandamos un saludito, su victoria, su copita. Foto Estudio Vicente, directamente desde Cuxamala, de Pinzón, háblale pues. Allá para que comparen Margarito, señora, también nos saludamos, desde Cuxamala, Ciudad Tamirano, órale pues. Vamos a preparar un tema por ahí, hermano, por ahí para... Otro temita para el festejado, claro que sí, ya se lo tocamos, pero se lo vamos a volver a tocar en tu día, dice Marce. Se abriremos con gusto, señores, que será de placer tan dichoso, cuando se muera tu gostoso, y tranquilo, tu fiel corazón. Y me vi de feliz en el mundo Que nadie te acorre por él En donde no se lo ven Que la playa se creen Que no hay las prendas del mar Solo me entiende el pueblo atrado Que la playa que en ti ya pasó Que no se sienta a dichos Los amigos para el destino Las estrellas se visten de la Que la bola se lleva de estar Que no se sienta en tu santo Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día de placer Y bendiga la playa que adoro Como tú sabes que les encanta mi coro Los deseos que vas a cumplir Solamente un recuerdo operado De la infancia que a mí ya pasó Seguiremos en tu vida la linchosa De amigos tan empecidos Andale pues Bueno, vamos a ver este tema para el desejano Asociación Santibáñez Hernández Órale pues, mil felicidades Hoy que está cumpliendo un añito más de vida Que se la pase bien y que Dios le siga consiguiendo muchos años más Claro que sí Que se la pase bien y que Dios le siga consiguiendo muchos años más de vida Que se la pase bien y que Dios le siga consiguiendo muchos años más de vida Que se la pase bien y que Dios le siga consiguiendo muchos años más de vida ¡Gracias! 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 Son esos viejitos pero bonitos Modesta yana Por ahí para el festejado Por ahí una canción Que guste, que le cantemos, que le toquemos Y la traemos con mucho gusto Se vale pedir Vamos a mandar más saludos para todas las familias Para todos los hijos del festejado Órale pues Familias de aquí de Villa de Cárdenas, las saludamos ¡Gracias! ¡Gracias! Por este delicio una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma A mí me pasé En los años mucho más Yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Y como nunca me hicieron Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Y una vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes Y cuando me haces los tiempos de ayer Y cuando tú me buscabas Con palabras bonitas Y amor Y como me enamorabas Hoy te iría a buscar Y porque ya no aguantabas Y me ganas de ver Tu sonrisa y de tu vida Y como nunca me enamorabas Y porque ya no aguantabas Hoy te iría a buscar Y porque tu me antojo De poder ver Me mirar Y mi ser de quita Y la luz De tus ojos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!